Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo la nueva información respecto a It Chapter 2, la cual fue mencionada de la boca de nuestro querido intérpreta de Pennywise, es decir Bill Skarsgård, esto durante una entrevista con el sitio EGN y la cual decía que al parecer la nueva película de It Chapter 2 va a estar enfocada más para adultos entonces vamos a ver qué dice y bueno pues comencemos. Como sabrán recientemente se anunció la serie de Castle Rock, que es otra adaptación más de una novela de Stephen King, destacando que Bill Skarsgård tendrá un papel co-estralar en dicho show de la cadena Hulu y el cual aclaramos que su personaje de dicho show nada tiene que ver con Pennywise o It, así que dicen que esta serie y también el libro de Castle Rock tiene muchas referencias o easter eggs a otras novelas de Stephen King, pero no quiere decir que porque esté Bill Skarsgård en este proyecto vayamos a ver cosas referentes a It, ¿por qué? Porque simplemente es de Warner Brothers, aunque fíjense ahora que lo pienso en Hulu le pertenece a Warner Brothers, entonces a lo mejor por allí podrían ir, ahora no está confirmado, así que no podemos decir que es oficial, pero bueno podrían hacerlo si quisieran, pero bueno ahora no está confirmado, se dice que es otro personaje totalmente diferente y nuevo y simplemente se conserva que es Bill Skarsgård trabajando en otro proyecto de Stephen King, que ahora sería como que el rey de los trabajos de Stephen King y eso es lo interesante, pero bueno en la presentación de esta serie en la pasada New York Comic Con, él dio una entrevista para este sitio de IGN o IGN y en la entrevista dio algunos detalles sobre la secuela entre la plática, dio algunos comentarios de It Chapter 2, obviamente porque es lo que está en el hype, entonces el entrevistador le va a querer sacar más información y más información y bueno es lo que obtuvo realmente, ¿no? en la entrevista el actor mencionó las esperanzas que tiene respecto al personaje de Pennywise así como toda la locura cosmológica que envuelve el origen del personaje, Bill Skarsgård mencionó lo siguiente, así textualmente es lo que dijo esta traducción, dice la primera película funcionó tan bien como lo intenté que fuera, o eso creo, y finalmente en sí es una historia de niños y tú sigues a estos chicos viendo cómo se desarrollan y terminas queriéndolos, pero la segunda película va a ser una historia de adultos y yo creo que es el camino correcto para hacer que la película sea activamente diferente, creo que sería mejor explorar un poco del aspecto de horror psicológico, pero tal vez también un poco de la existencia cosmológica, es decir, quién es él y de dónde es que viene, yo realmente coincido bastante con este actor, él es bastante inteligente, conoce muy bien una novela también, obviamente, y él dijo esos detalles porque es muy cierto, si tratan de imitar lo que se hizo en la primera película va a ser lo mismo que pasó con Kingsman, que la primera es muy buena y la segunda película es la repetición de la primera y eso realmente no es nada cool, es volver a ver lo mismo que chiste tiene, no tiene sentido, entonces me da gusto que él esté confirmando que la siguiente película no va a ser una imitación de la primera, sino que va a ser una película enfocada en las historias de los adultos y a lo mejor va a ser también más madura en este aspecto, ¿por qué?, porque va a explorar elementos que en la primera trataron de evitar para no confundir al público joven y sacar el dinero, obviamente, y es ese horror psicológico que no se le incluyó realmente en la película, está muy light la primera película, y bueno, ese contexto también de la cosmología del universo, de quién es él, de dónde proviene, todo ese tipo de cosas que hubieran sido difíciles de entender por el público joven en la primera película, trataron de dejar estos aspectos para la secuela, ¿por qué?, es mucho más fácil vender una película fácil que vender una película complicada, esto mismo lo vimos con la actual Blade Runner 2049, es un peliculón, pero el público joven no la digiere y no la entiende, entonces este es el problema, es una película muy buena pero no la iba a entender el público joven, entonces ellos no quisieron arriesgarse y se fueron a lo fácil y sencillo bajándola de a nivel para venderla, pero al parecer ellos quieren enfocarse a un aspecto mucho mejor procesado y mucho más maduro en la secuela, lo cual yo veo bastante respetable y ojalá así sea, porque de todas formas el público que ya ve la primera la va a ir a ver, entonces ya no hay pérdida ahí, si no les gusta al final pues no hay bronca, pero de todos modos el público la irá a ver, que es lo importante, ya está aplicado el truco, ¿no? Y bueno, el mismo actor, es decir Bill Skarsgård, ha estado investigando o aprendiendo respecto al loco pasado de Pennywise, mencionando lo siguiente, voy a tener que adentrarme a través de al menos 1200 páginas, supongo tendré un poco más de tiempo esta vez para adelantarme al universo antes de comenzar a filmar la parte 2, mencionando que es importante que se cuente su origen en la secuela y yo coincido bastante con él, la secuela tiene que tener su origen sí o sí, porque sí, porque en la primera simplemente nos basamos en los niños y no explicaron absolutamente nada más del personaje, tiene muy poca presencia realmente, la película era Los Losers de Moby, ¿no? Entonces la secuela me gustaría que fuera más Pennywise, entonces él lo está confirmando que tiene que estar el origen, se refiere a 1200 páginas, no sé si se refiere a la novela o se refiere a que ya le guió, ya leyó un preguión de la película de 1200 páginas, que estimaría bastante, de hecho, entonces no sé qué se refiere, yo digo que más bien va por el libro, que él diga que lo va a tener que volver a leer, a releer totalmente para entender un poco más del personaje, adentrarse mucho más, me imagino que lo leyó de más chico, todo el mundo lo ha leído, entonces ahora que ya esté, que ya ha pasado mucho tiempo, me imagino que ya no se acuerda todo tan claramente, eso le pasa a todo mundo, ¿no? Entonces es normal, entonces ahora que mencioné esto es bastante interesante, al parecer quiere adentrarse un poco más y al menos de que ya esté el guión hecho y se refiere al guión, realmente queda un poco abierta la respuesta de él, no queda del todo claro, pero bueno, ya veremos, por lo menos dice que él quiere que sea su origen en la secuela, que esté allí y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, también Bill volvió a mencionar detalles de la novela al decir lo siguiente, dice, y tú sabes, es difícil responder a la manera de la novela, es decir, me refiero a que es muy abstracta y eso es realmente lo que me gusta, y o eso podría ser solamente un viaje surrealista o psicodélico hacia la mente de Pennywise, y si tú leíste la novela sabrás que realmente en cierto punto se adentra hacia su mente, o ellos van a un espacio transdimensional, o ellos tienen que desarrollarlo en este lugar, lo cual es bastante interesante, ¿no? Ellos tienen que derrotarlo en este lugar, lo cual es bastante interesante, él se refiere cuando se van los adultos a este lugar raro que no saben cómo llegó, ¿no? Bueno, cómo es que será este lugar y cómo es que esté lucida, hay oportunidades, yo creo que eso es lo que más emociona de hacerlo. Su respuesta es bastante interesante, ¿no? Decir que aclara que el libro es muy abstracto, ¿qué se refiere con abstracto? Se refiere a que cada quien lo puede interpretar como le dé su gana, y por eso es que muchos no coinciden con los demás en lo que dicen respecto al libro, porque cada quien entiende lo que quiere, entonces no hay una referencia exacta de la adaptación del libro, cada quien se puede tomar sus libertades, fulanito de tal puede entender una cosa y otra persona puede entender otra cosa, yo puedo entender otra cosa, entonces eso es lo interesante de la novela, que se dé esa libertad de procesamiento de las mentes de las personas, y eso es muy difícil también de escribir y también muy difícil de concretarlo o adaptarlo, ¿por qué? Porque cada quien espera algo distinto, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante de la opinión de él, que dice que él quiere que sea así, que sea algo surrealista, que sea algo psicodélico, que se adentren un poco más hacia la mente de Pennywise, que dice que hay un capítulo de esto, obviamente, y eso también nos gustaría verlo en la pantalla, nos gustaría ver qué hay dentro de la mente de Pennywise adaptándolo a la pantalla, eso sería muy épico. La parte que dice que del espacio transdimensional, me imagino que esa parte de los losers, como les decía, cuando ya son adultos y tienen que viajar a matarlo, y él dice que le gustaría ver cómo van a adaptar ese lugar, que es lo más importante, cómo es que sería ese lugar, que hay oportunidades de desarrollo de esto, todo ese tipo de cosas, son las que le gustaría a él ver en pantalla, y realmente a mí también. Entonces, esperemos que eso, este, sea mostrado, y porque sí, a mí me llama mucho la atención, en la miniserie se hizo con dos pesos, entonces era como una cueva, y era como un fondo azul, y que ahí salía esta araña gigante, entonces era muy libre, muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que nos traen en esta nueva película, que sí pueden hacer algo de lujo, y bueno, eso es lo que a él le emociona, me imagino que él ya sabe lo que es, entonces al decirle que esté emocionado, pues ya podemos ir emocionándonos también nosotros, porque hay mucha expectativa al respecto, ¿no? En fin, como pudimos escuchar, la secuela cada vez promete más, siendo más que interesante las palabras del actor al mencionar que será una película más adulta y no tan de niños, lo cual se agradece, yo sí les agradezco bastante eso, que ahora sí está enfocado a un público un poco mayor y no tan enfocado a los más chicos, y bueno, pero quizás veamos elementos más fuertes, a lo mejor, o una trama más complicada, lo cual sería lo indicado para dividir los conceptos de cada película, y bueno, esperemos que así sea, ¿no? Entonces ojalá y la nueva película no sea un clon de la original, ya confirmaron que sí iban a estar los losers de chicos, eso está perfecto, no me quejo, pero esperemos sí la trama sea un poco más complicada y con tintes más oscuros, un poco de terror, que podría ser cierta y podría a la vez no, porque pueden decir esto y al final ser pura mentira, ser puro marketing, así como nos la aplicaron con la primera película, que puede volver a repetirse esto, así que bueno, simplemente el tiempo lo dirá y por ahora solamente es pura especulación, pero bueno, al menos las palabras del actor son bastante interesantes y él tiene una expectativa muy alta conforme a este proyecto y lo cual se le agradece que esté tan comprometido con la secuela, así como pasó con la primera. Y bueno, aún falta algo de tiempo para el estreno de la secuela, pues como saben, It Chapter 2 llegará hasta el 6 de septiembre del 2019, por lo cual aún faltan dos años para que podamos ver el regreso de este mítico personaje, pero bueno, al menos tendremos la versión extendida ya muy pronto, o sea, saldrá al parecer en diciembre, es cuestión de un par de meses o un mes al menos para que la anuncien, entonces cuando tenga toda esta info de la versión extendida que incluirá el DVD de Blu-ray, escenas eliminadas, etcétera. Lo estaremos viendo aquí en el canal en próximos videos, entonces para que estén muy pendientes. Además también luego va a venir la info de los detalles de las filmaciones de It Chapter 2, letras de cámaras, todo tipo de cosas que también obviamente estaré cubriendo aquí en el canal, haciendo recopilaciones de toda esta información. Y bueno, por ahora aquí termina el video, espero opinan al respecto de esto, qué les parecen las ideas que tiene este actor, Bill Skarsgård, de la película, qué opinan de que se enfocada al concepto adulto en vez de infantil, como en la primera, cuál es su expectativa o qué es lo que esperan. Yo desde ya puedo decir que el actor se escucha muy convencido y es lo importante y eso emociona, pues él al parecer guardó algunos elementos del personaje bajo la manga para sorprendernos en la secuela, cosa que va a tener mucho más hype al decir que él tiene como que algo oculto del personaje que dice que guarde esto para cuando les quiera dar miedo, así dijo literal. Entonces, veremos qué pasa con esto, la verdad sí me llena de expectativas claramente la secuela y más por estos comentarios del actor que se ve muy convencido y su opinión es muy importante realmente. Así que bueno, pues comenten qué opinan al respecto de esta información aquí, bueno, en los comentarios. Y eso era, muchachos, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen todos los avisos de los videos que se van subiendo. Si no la tienen activada, pues no les llegarán. Muchos te quejan de que YouTube no les manda el aviso. Entonces, si la tienen activada, créanme, les va a llegar sin dudas. Así que estén muy al pendientes y activen la campanita para que les lleguen los contenidos nuevos que vienen, reseñas, curiosidades, cuál es la mejor película, algunos versos que haremos de personajes comentando cuál es mejor y cuál es peor. Y este tipo de detalles que aquí en el canal, pues cada vez somos más en esta comunidad de CriticSite. Y bueno, muchas gracias por estar suscritos. Muchas gracias por sus likes. Eso se agradece bastante. Ayuda mucho el canal. Al igual como ayuda bastante en que compartan los videos. Se agradece que lo compartan en su Twitter, en su Facebook, en sus clubes, este, iba a decir clubs, nada más, en sus chats de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp donde comparten los videos. Eso se agradece bastante mucho. Muchas gracias. Y bueno, eso se agradece. Vienen próximas promos la película Feliz Día de tu Muerte, que va a ser aquí en Guadalajara el 24 de octubre y estrenará el 27. Es decir, que la podrán ver algunos días antes. Si eres de Guadalajara y quieres asistir a este premio totalmente gratis, ya está la publicación en Facebook y en la página web www.criticside.com para que hagan los pasos y se ganen su pase doble. Después, ¿cuál creen? Sí, ya me confirmó. Jeepers Creepers 3 o El Regreso del Demonio, la cual será el lunes 30. El estreno es el jueves 2, pero nosotros la vamos a poder ver unos días antes del estreno. Así que estén muy al pendientes. Aquí en el canal tenemos bastantes boletos que nos envió Seam Entertainment. Así que estén muy, muy al pendientes. Voy a poner muy pronto la promoción. Llegó que a mediados de la siguiente semana, ya que pase la siguiente premiere. Así que estén muy atentos del Facebook y del sitio web. Y después seguiría en este noviembre Jigsaw, la nueva entrega de la saga Saw, que la vamos a ver el martes 7. Y esta película estrena hasta el viernes 10. Así que no va a estrenar en jueves. Así que estén muy atentos si la quieren ver antes que todos los demás para dar su opinión y ser de los primeros. Les voy a decir próximamente cómo tienen que responder algunas preguntas. Van a ser fáciles. Para que tengan una de las piezas de rompecabezas y así se pueden ganar uno de los pases para asistir a esta esperada premiere de la nueva entrega de Saw. Es decir, Jigsaw. Así que estén muy atentos aquí al canal. Y bueno, ahora sí, ya hable bastante muchachos. Vienen más videos para que estén al pendiente y nos vemos. Hasta la próxima entrega. Vienen más videos para que estén al pendiente y nos vemos. Vienen más videos para que estén al pendiente y nos vemos. Hasta la próxima la próxima Gracias.